Y el paralelismo de la vida de José Rafael Abinader y la nuestra. Yo la viví desde la muerte de Trujillo. Él era un empleado de rentas internas. Él no es la quinta esencia del empresariado dominicano. Ni lo consideran ahora porque es presidente. Pero que tiene una fábrica de cemento, que tiene unas villas en Puerto Plata, o que tiene una universidad. Nada de eso. Tú sabes lo que es. Hoy mismo aparece un problema de las cárceles. ¿Tú crees que es justo que aquí haya problema de cárcel? Hay una cárcel entre Las Matas y San Juan y otro en guerra que alojarían 9 mil presos en buenas condiciones porque es cuerpo de delito para meter presos allá en Alán. El tema del turismo. El turismo, tú tienes que pagar propaganda. Tú tienes que pagarle a los promotores que te traen los turistas. Tú tienes que pagar las líneas aéreas. Y aquí entre nosotros, pero que no lo sepa más nadie, los hoteleros dejan una parte de esos cuartos fuera. Nosotros no tenemos candidato con cómo competir con Leónel Fernández. El único que puede competir es usted. No, no, eso es la Constitución. Nosotros no lo vamos a poner. Y ya se acaba el problema. Y se habilita Luis como lo iba a hacer Danilo cuando llamó Pompeo. ¿Tú te acuerdas? Una conversación como de costumbre al más alto nivel en cuanto a temas de poder se trata con el doctor Pulito Jacín. Doctor, el presidente ya está inmerso en el tema de la reforma constitucional. Él llama la atención que por primera vez en la historia, al menos en términos teóricos, es un presidente que dice él que quiere ponerle un candado a la Constitución para que ninguno de los expresidentes vuelva, incluyendo él. Sin embargo, es muy poco creíble que un presidente atinte contra su cota de poder a ese punto. ¿Qué usted ve detrás? Mira, detrás no hay nada. Todo está adelante y realmente es una agenda, un propósito que él hizo, que tiene todo el derecho y que nosotros como gobernados no podemos trazar pauta, aunque sí tenemos el derecho de decir aquello que a ti y a mí nos da a veces algunos problemitas. Primero, el presidente de la República ganó unas elecciones, ganó unas elecciones que puso en su mano un poder casi absoluto. Hacía tiempo que un mandatario no tenía en sus manos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder municipal y arriba ponle la ausencia de nuestro liderato tradicional que hace tiempo comenzó a declinar. Por tanto, hoy tú puedes mencionar a Binader como la primera figura de la política dominicana y por allá un poquito lejos a Leonel Fernández. de modo que él, con todo ese poder, hizo un propósito que consiste en que a pesar de todo el poder que tengo y a pesar de todo lo que puedo hacer en una reforma, que me puede inclusive dar vigencia más allá del 28, como hizo Leonel con la de 2010, que habilitó dos, voy a ponerle un candado y voy a dejar un legado que consiste en que me voy pudiendo haberme quedado. Ese es el gustazo que él se va a dar y la razón de que él piensa que se va a recordar por ello. Ahora, Neuvi, ayer mismo, en la semanal, cuando ayer no sé. ¿Usted fue? No, yo no voy a la semanal, fui a la primera y no volví. Te voy a decir, él dijo que le pidió a la procuradora 60 días para poder hacer la reforma. Y entonces yo me pregunto, y el presidente Binader piensa que aunque él tenga una agenda con cuatro puntos, él va a hacer una reforma constitucional en 60 días. No reelección de él, cerrar todos los caminos, reducción de diputados, fusión de las dos elecciones. ¿Y cuál es la otra? Se nos escapa de momento. Se nos escapa, continúe. Bueno, cuatro cosas, de las cuales ninguna hoy, 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 se va a poner en vigencia. Ninguna de las cuatro. Entonces, Miriam Germán, que ya había entregado con fecha y con un informe muy completo, que hasta hizo sus recomendaciones para su sustitución. De una de las que hizo fue... Ah, la otra era inamovilidad, la independencia del Ministerio Público. Entonces, ayer mismo el ministro de Interior también se despide, pero él pide a Miriam 60 días. O sea, que se quede 60 días más. Que se quede 60 días para hacer la reforma con ella como procuradora. Y parece que parte de una comisión que él va a formar. Eso es lo que oí. Ahora, eso no es posible. ¿Por qué? Lo primero es que los abogados, los diputados, los legisladores constituyentes todavía no han tomado posesión. Y yo te voy a preguntar una cosa a ti. ¿Y nosotros vamos a ser una constituyente con eso que tenemos en el Congreso? Con esa gente que todavía no se sabe cuándo es que le van a dar luz verde para su deportación. Así no se puede. Nosotros no podemos estar... Y además te voy a decir algo. Y de eso nosotros vamos a hablar mucho. No sé si vamos a hablar aquí, si vamos a hablar en revistas, si vamos a hablar no sé dónde. Pero aquí hay una agenda de hoy, de hoy, de hoy, que hay que resolver hoy. No cuatro puntos constitucionales. Nosotros tenemos aquí una reforma fiscal. Nosotros tenemos aquí un tránsito que para llegar aquí tú te coges dos horas. Pero eso no se menciona. Porque esas son tonterías. Tontería es lo otro. Entonces, yo tengo, que quizá en otra oportunidad te la pueda mencionar, más de 20 puntos que están pendientes aquí y que todo el tiempo se posponen. El tema del voto en el exterior. Tres circunscripciones a Neudi. De la tercera, una está en España y la otra en Italia. De la primera, una está en Puerto Rico, en Nueva York, y en el norte y en el sur. Y la segunda, América del Sur. Eso tienen que eliminarlo. Eso no conduce a nada. Si quieren pagarle a la diáspora, hay otra forma en pagarle a la diáspora. Una diáspora que, por cierto, ya tenemos que ir pensando que hay una tercera generación que no está dispuesto a seguir mandando remesas. Ahora mismo están los primeros. Luego vendrán los hijos y los nietos. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Doctor, espérese ahí. Usted me está diciendo a mí que es irascible seguir pensando en las remesas como la principal fuente de captación de dólares. No. Tengo que ir para atrás y decirte lo siguiente. República Dominicana consume más divisas de las que produce. Entonces, ya eso está establecido y siempre eso será así. Segundo, las fuentes de divisas que tiene el país son, número uno, turismo. Número dos, remesas. Número tres, inversión extranjera. Y número cuatro, exportaciones. Número cinco, zona franca. Y número seis, préstamos en dólares. El préstamo en dólar llegará a un punto en que tendremos que revisar. Ya no se puede más. Entonces, vamos a lo otro. Zonas francas. Zonas francas es un invento para evitar migraciones a Estados Unidos. Nos trajeron la fábrica aquí. No vengan para acá. Les vamos a mandar la fábrica. Hagan el producto y mándenlo. Pero eso solamente es un componente. No es 100%. Solamente un sueldo a un grupo de personas que trabaja. Todo lo otro se viene y se va. La materia prima. Número dos, el tema del turismo. El turismo, tú tienes que pagar propaganda. Tú tienes que pagarle a los promotores que te traen los turistas. Tú tienes que pagar las líneas aéreas. Y aquí entre nosotros, pero que no lo sepa más nadie, los hoteleros dejan una parte de esos cuartos fuera. Dejan esas divisas fuera. La única fuente, los exportadores. Los exportadores producen divisas, pero todavía los productos de exportación no son suficientes. Hoy día lo más importante que se exporta es minería. Con el problema de que el producto se va crudo. Una vez Juan Bos quería que el oro se quedara aquí, se hiciera las prendas aquí. Pero se va ni siquiera el lingote. Entonces, las remesas tienen algo. El dominicano trabaja, las produce, se la manda a su familia. Lo único que se paga es la comisión de las remesas, que la paga el familiar allá. Eso le llega a su casa a los familiares aquí. Esa es la mayor suma que viene. Y cada día yo veo que antes cogían una yola, pero ahora, ahora, tiene el problema de que se van por Centroamérica. Y cuesta muchísimo irse por Centroamérica. Doctor, pero el tema de ponerse el candado, ¿usted no lo ve como una misión? Una misión del empresariado que asume Luis Abinader garantizando vía una reforma constitucional que aquellos dos presidentes, Leonel y Danilo, que instauraron el modelo corporativista del comité político, en donde sus miembros pasaron de ser meros políticos importantes a convertirse en empresarios que le hacían la competencia a la oligarquía convencional dominicana. Entonces, viene Luis Abinader, que es un empresario, hace el crossover político, y de repente, oh sorpresa, se despacha con esto de una reforma constitucional que garantiza que ni él, ni Danilo, ni Leonel podrán volver. ¿No es acaso Luis Abinader el muchacho demandado de la oligarquía dominicana que está cumpliendo con una misión para garantizar que aquellos dos no vuelvan a ser presidentes y amenacen con retomar ese modelo corporativista del PLD? Hay cosas que yo no tengo que leer para saberlas, que yo las viví. Y el paralelismo de la vida de José Rafael Abinader y la nuestra, yo la viví desde la muerte de Trujillo. Él era un empleado de rentas internas. Él no es la quinta esencia del empresariado dominicano, ni lo consideran ahora porque es presidente, pero que tiene una fábrica de cemento, que tiene unas villas en Puerto Plata, o que tiene una universidad, nada de eso, que por cierto es mucho, es mucho y hay que reconocer que ha llegado a un nivel importante, pero no es uno de los nuestros, como dicen ellos. Tú tienes que revisar esa palabrita de oligarquía, que ya no es lo mismo. Aquí hay personas que tienen activos, que dejan pequeños a los corripios, a los bichines, y no hablamos de los Abinader. Olvídate que él no es instrumento de la oligarquía, ni él se cree eso tampoco. Porque ¿quién era Luis antes del 90? ¿Quién era su papá? La acción más notoria que hizo José Rafael fue que cuando era Contralor General de la República... ¿En qué gobierno? ...del gobierno de Antonio Guzmán. ¿Qué? En la transición entre Antonio Guzmán y se le plantó en dos patas a la Golfa, a un muerte, dijo, ustedes tienen que pagar los 39 millones que deben, que nadie se lo había hecho. Había un impuesto que se le ponía a las exportaciones y la Golfa debía eso. Y él se le plantó a Charles Ludon y le cobró. Llegaron a un acuerdo. Aquí hay dos grandes acuerdos con compañía de afuera. Ese que tuvieron que pagarlo en obras y Verizon, que tú lo viviste, que fue cuando Juan Hernández trató de cobrar la ganancia de capital de Verizon cuando le vendió a Claro. Una compañía americana le vendió a un mexicano. Entonces... ¿Cómo le fue a Juan Hernández con eso? ¿Perdón? ¿Cómo le fue a Juan Hernández con eso? ¿Cómo le fue con ese cobro? No, tuvo que aceptar la reducción de 500 millones a 200 millones. Pero por lo menos el gobierno discutió lo mismo que lo de la Golf. Tuvo que pagar, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes una de las obras que pagaron? Adelante, ¿cuál? El estadio. ¿El Quiqueya? No, el Michelli. Ok. Ahora, ¿de quién es el Michelli? ¿De quién es? Los papeles están ahí, que son del Estado. Ese estadio no es de Central Romana, pero al Estado le conviene que sea de Central Romana porque le da mantenimiento y no menciona de quién es el estadio. Esas fueron de las cinco o seis obras que se hicieron a cambio de los 39 millones de dólares. Eso es todo. Pero volviendo al tema de lo que tú planteas es si realmente las prioridades de Luis son las prioridades del país. No, él va a tener una página preciosa en la que él le puso un candado. Y te voy a decir una cosa. El candado ese se parece al candado del cinturón de castidad que le dejó la llave a un amigo. ¿Cómo así? Amplíeme eso, doctor. Amplíeme eso. Hay un señor que se va para la guerra y le coloca un cinturón de castidad a su esposa y le dice a un amigo, mire, esta es la llave del cinturón de castidad. Si yo no regreso y muero, tú tienes el deber de ponerle en libertad a mi mujer para que elija compañero, para que haga lo que ella quiera. Y el hombre arranca para la guerra. No había llegado cuando llega un mensajero y dice que esa no era la llave. Él no había llegado a su destino cuando llegó un mensajero a caballo y le dice, mira, que dice tu amigo que esa no era la llave del cinturón de castidad de tu mujer. ¿Qué significa eso? Que las constituciones no tienen candado. Ella misma, ¿cómo tú vas a impedir que se reforme una constitución? Para que se quede para siempre. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos es lo que más se ha avanzado en una forma bonita que es que hay sentencias de la Suprema que se convierten en prácticamente precedentes constitucionales. Entonces, yo te voy a decir, yo no creo en eso de candado. Igual que la agenda. Ponen, tenemos todos los diputados, todos los senadores y el 80% de nosotros y esa es la agenda de esos cuatro puntos. Esos diputados y esos senadores pueden perfectamente decir, presidente, pero hay un problema. ¿Nosotros no tenemos candidato con cómo competir con Leónel Fernández? El único que puede competir es usted. No, no, eso era la constitución. Nosotros no lo vamos a poner. Y ya se acaba el problema. Y se habilita Luis, como lo iba a hacer Danilo cuando llamó Pompeo. ¿Tú te acuerdas? Ajá. Que le impidió que se modificara. Entonces, yo te voy a decir, esto del candado no creo. Ni creo tampoco que la agenda es obligatoria. El constituyente puede incluir algunos otros puntos en una reforma constitucional. En el PLD tenemos ya por lo menos a Francisco Javier sacando cabeza. ¿Usted cree que eso se mantenga hasta el final y que termine siendo él el candidato? Mira, nosotros lo que trabajamos en esto, que estamos obligados a hablar. Hacer predicciones astrológicas es un poquito difícil. Yo no sé. Yo no sé porque ahora vi que Domínguez Brito saca la cabeza. Como presidente del partido. Muy bien. Pero yo creo, yo creo, yo creo que ese señor es un buen candidato que el PLD tiene una oportunidad pero, pero faltan cuatro años. Faltan cuatro años y hay un problemita. ¿Quiénes son las competencias? Vamos a verlo por partido. Fuerza del pueblo. Una situación inédita. ¿Leonel y su hijo están compitiendo ahora mismo? ¿Leonel y su hijo están compitiendo? ¿Cuál de los dos va a ser el candidato de la fuerza del pueblo? Ya Leonel dijo que él iba. Pero la razón que él dijo que iba, tú y yo la conocemos, es mantener Funglode. ¿Y qué pasa con Funglode? Que hay que mantenerlo. Y los empresarios, hay empresarios muy agradecidos. Este grupito de media docena de empresarios que hicieron su fortuna y ahorita interrumpió, dejé de, gente más rica de lo que tú te imaginas. Pero entonces, doctor, eso que usted plantea quiere decir que existe cierta diferencia de criterio en torno al presidente y su gestión de gobierno y los intereses de los empresarios. Ahora yo le hago una pregunta entonces. Si eso es así, yo le hago una pregunta. ¿Luis Abinader tiene sus propios intereses empresariales en marcha a través del gobierno? No. Luis Abinader, tú tienes que ser justo. Luis Abinader no ha pensado nunca en beneficiarse empresarialmente de la presidencia de la república. Mira, él hizo dos actos que aquí no se han resaltado. OIM tenía un acuerdo con Harvard y había un edificio a medio hacer y él paró todo, toda obra de OIM. Toda la paró. Y él no es el dueño único, él tiene hermanos. y lo segundo es ningún familiar de él tiene intereses personales en beneficiarse de su posición de presidente. Eso de hace rato que tú estás tratando de ligar el empresariado y los intereses del empresariado con los intereses adivinados. Es más, te digo algo, yo tengo PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, pero yo tengo dos candidatos más que no han aparecido, tres candidatos que no han aparecido. Número uno, los empresarios tienen un candidato, no sé por qué partido, pero ellos no están conformes con la muchachería esa que el PRM está mandando. No me digas que es David Collado. ¿Eh? No me digas que es David Collado. No, no, no sé quién es, no sé quién es, pero estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de Pedro Brache, de los que están en los Marrancini, esta gente, los empresarios, Bonetti, Michini, esa gente. Ahora, ese uno, el otro es, hay un candidato que va a tener un apoyo y no va a ganar, simplemente va a aparecer como un símbolo del problema dominico haitiano, Pelegrín Castillo. Y hay un tercer candidato que no sé con qué cuenta, pero acuérdate de este nombre, Carlos Gómez, senador por la provincia de España. Acuérdate de eso, ¿eh? No sé la motivación por la que él podría dejarte convencer, pero la que a mí me gusta es que no va a utilizar dinero de nadie. Busca la página de internet y mira lo que él tiene. ¿Su dinero va a usar? ¿Eh? Va a usar su dinero. 5 mil millones de pesos que él declara y dicen sus allegados que él va a financiar su campaña de participar. Entonces, eso por un lado. Luis Abinader, Luis Abinader lo que necesita es dos cosas. Tranquilidad al salir, reconocimiento y una cuota de poder como la que le dio a Hipólito. Porque tiene que tener protección. Ahora, ¿quién le da eso? ¿Se lo da Collado? No, no, Collado va a poner Bichini. ¿Se lo da Carolina? No, Carolina va a poner su papá. ¿Tú sabes quién se lo da? La vice. ¿Tú sabes quién se lo da? El que está en el Banco de Reserva. Continúe. No, esos son los únicos que yo veo que le dan a él, 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 un pedazo que se queda. Ahora, en el día de hoy yo le pedí a Hipólito Mejía, a Milagro Ortiz, a Bichini y a Raineri que dejen tranquilo a Luis a hacer su gobierno ya, él lo complació cuatro años. ¿En qué área? Hipólito quiere que la cuota que le dieron en Fuerzas Armadas y en Agricultura se mantenga uno o dos años más. Milagro quiere mantener al ministro de Educación un tiempecito más. ¿Se lo dieron el año? ¿Se lo dieron el año? ¿Le van a dar un año? Yo no sé. No pueden estar dando años porque aquí hay sucesores naturales tanto para educación como para en educación hay una persona que llega hoy y resuelve todos esos problemas que tú sabes no sé quién es el que está en Infotep entonces ¿por qué empezar a luchar con ADP y embromar con eso? Si tienen ese hombre que conoce todos esos sectores y Reineri que no fuña más con el aeropuerto que no presione más que no pelee con Hasuri y presione al gobierno tú dices el aeropuerto si por ahí que entra todo el mundo a Neude usted prefiere que haya dos aeropuertos uno en Bávaro y otro en Punta Cana que haya todos los aeropuertos esto es una isla donde no choquen aviones que hagan aeropuertos y el que lo hace que corre riego eso no es un problema de nosotros porque si tú dijeras que el Estado tiene que hacer el aeropuerto yo digo no señor el Estado no tiene que hacer ningún aeropuerto aquí ya están hechos nosotros tenemos el de base aérea San Isidro pero hablando de Bávaro y Punta Cana te falta uno te falta dije Rainer y quien el otro Azuri no Delfino eh Delfino no dije Rainer ahorita me acuerdo oye ok continúe si el asunto es que dejen tranquilo a Luis Abinader que haga su año su sueño lo que él soñó de niño lo que le dé la gana pero y a él yo le quiero pedir que piense en el país que él está haciendo un programa para él sentirse bien pero mira aquí ahorita se fue la luz aquí y la energía que van a hacer la van a privatizar si la van a privatizar es un compromiso que tiene a Vicini es el compromiso entregárselo a ellos no solamente las edes y entonces si se la vendieran está bien pero no se vendían que la administren eso es romántico ¿verdad? administrar y el Estado le da todo eso se ha parado ¿sabes por qué? por los por los bonos por la parte social eso que es mucho dinero eso y no se ha podido aclarar pero estos cuatro años son difíciles y estos tres días de aquí al viernes son todavía más difíciles porque aquí lo que estamos a ver es que quién va para tal sitio da lo mismo o ponen uno nuevo o mantienen al que está o cambian de lugar a mí no me gustaron los cambios que van a estar a mí no me gustó Faride en interior ¿y por qué? porque es una maldad eso fue una bella querida de Luis para que ella se joda ella no va pues va a empezar a desarmar la población no me gustaron los cambios que hasta ahora se han hecho Faride Raful eso fue una maldad no sé por qué que ella hizo que la mandaron para un lugar en que aunque ella crea que va a ser dura no va a funcionar ahí desarmar la población de los a los que tienen permiso de armas y que son ilegales ¿qué va a ser? esa es una eligió jaque ¿y por qué eligió? si es asesor del poder ejecutivo es honorífico y lo especifica ¿cómo le fue en Nueva York también que no necesita el sueldo para asesorar a Luis? sin embargo Jesús Férez que va a salir hoy o mañana de Cisarril si va a ser asesor del poder ejecutivo en medicina con sueldo no me gustó Jesús Vázquez en Nueva York porque un hombre de éxito para que se pueda buscar unos pesitos porque no lo consiguió en 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 interior el de bien el de medio ambiente no sé quién es porque se hará Tomás y se harín no sé realmente no sé no hay muchas cosas que no la sé pero Hipólito me dijo a mí algo que no se me olvide me lo dijo en privado una vez le hice una sugerencia le dije presidente yo creo que los familiares a veces no deben estar muy cerca de posiciones importantes me dice pero yo te voy a hacer una sugerencia porque tú no te postula para que tú hagas el gobierno que tú quieras y esto me atervió mucho pero hay una cosa que no nos quitan a ti ni a mí que es el derecho de opinar eso es lo que yo veo no me gustaron y posiblemente ahí vienen cambios que no lo consultan y yo creo que le vaya bien porque el problema del gabinete y de los gobiernos es como el piloto que maneja el avión tú puedes ser enemigo de él no coincidir con él pero él es que va en el avión él está dirigiendo el avión en que tú vas si se equivoca nos jodemos todito Guido va pariendo de él que bueno le parece idóneo cómo va a ser idóneo por qué Guido va para Indotel quién va para procurador para dónde va Ramón Albuquerque qué van a hacer con Toñito yo te estoy preguntando qué van a hacer con con el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez sí porque ahí va Paliza y por cierto suena que Subero Iza será el procurador eso es un abuso de quién a quién esa era la otra posición te dije educación y procuraduría tienen herederos naturales Rafael Santo educación y Berenice procuraduría aponea a Jorgito Subero ahora a enterarse de todos esos casos y de todos esos millones de páginas que hay pendientes no no eso es una locura eso es una locura ni Milton nadie que no sea ella o Camacho deben de ocupar esa posición porque eso tienen el manejo de una cosa tú sabes lo que es hoy mismo aparece un problema de las cárceles tú crees que es justo que aquí haya problema de cárcel hay dentro de una cárcel entre las matas y San Juan y otro en guerra que alojarían nueve mil presos en buenas condiciones porque cuerpo de delito para meter presos allá en Adán porque no llevaron ese proceso aparte y terminaron esas cárceles pero hay unos señores suplidores a mí me dicen que en el caso como se llama el último molusco que es muy grande de los casos que le ponen nombre de molusco calamar medusa calamar dicen que calamar los que los treinta y pico que hay acusado no son los más importantes que son tres empresarios muy grandes que no saben lo que van a hacer con ellos entonces van a vender a Jorge Subero en ese lío eso es lo que tienen que hacer lo que hicieron con Odebrecht sobrecer toda esa vaina y que devuelvan hay nadie ha matado a nadie que devuelvan cuarto y ya que devuelvan dinero el dinero que tienen mal habido pero yo veo a mi milo y a Crisótomo que ellos negociaron y devolvieron unos mil millones el otro 800 Jean Alain hizo las cárceles con los cuartos de Odebrecht con el avance entonces que es lo que vamos a hacer eso eso es imposible imposible seguir así pero con eso que usted acaba de decir se responde el tema de por qué no será Jenny Berenice por qué de por qué no será Jenny Berenice la procuradora la procuradora dijo porque la procuradora dijo que dentro de la procuraduría ella ha tenido los principales obstáculos ahí quemó a todos sus adjuntos o tú no leíte el discurso de Miriam ella dijo mis principales obstáculos han sido más que fuera dentro de la procuraduría entonces ella eliminó a Jenny y acuérdate ella hizo tres memorándum en su gestión de los cuales recuerdo uno la prueba busquen la prueba cuál es la razón por la que sueltan a Rondón y a Víctor Díaz la prueba no la inocencia la prueba porque en eso que estaba ahí ahí habló la jueza no la procuradora ese es el problema no no queda claro oí a Carmencita que parece a Carmencita Inver que parece que ella tiene informaciones de que va de diplomática Miriam tendrá su nombramiento dice que va a descansar fuera bueno no no es algo que haya sonado hasta que usted citando a Carmen Inver Brugal pues de repente coloca esa posibilidad sobre la mesa y Guillermo Moreno que van a hacer con él pero es que eso no Guillermo Moreno para buscar el empleo a él o a la mujer por el hecho de que todavía tú y yo no sabemos que afán era que tenía Luis Abinader de que de hacer toda la inversión que hizo en Guillermo una persona que había perdido siempre cuál era el interés y ahora premiarlo con una procura que lo nombre embajador en Santa Sede una vaina de esas no sé lo que se ha dicho también el que se ha hablado de colocarlo como procurador o a nivel diplomático oye al nivel diplomático pero procurador no pero si él tuvo un problema con Lionel tú no te acuerdas que lo tuvo que quitar porque quería trancar a la guerra o tú no te acuerdas bueno eso es lo que se dice pero él me desmintió eso en una entrevista ¿el qué? Guillermo me lo desmintió en una entrevista eso ¿el que me lo desmintió? lo desmintió y quién es que está en la prensa con una figa buscando el cráneo de de narcisazo en el río Jaina y pidiendo a Balaguer para interrogarlo eso está en la prensa eso no es que él vino y lo desmintió él dice que si hubiera sido necesario bueno entonces óyeme bien óyeme si lo bueno para el país sería o fuera Guillermo o Abra Celeste procuradores tú y yo no lo podemos evitar que sean ellos puede ser Milton Ray que todavía tiene brío tú ves que habla todos los días parece que se quedó con ganas y ese sí él y Prat él y Prat deberían de ser los que estuvieran dirigiendo la reforma constitucional no Antoliano bueno ya en la fase final de esta conversación de poder el futuro de Leonel y Danilo está sellado inmediatamente después de esta reforma parece ser que va a pasar esta reforma parece ser que es indetenible no Danilo será presidente del PLD no creo que él vaya a participar eso será así hasta donde uno quiera en el caso de Leonel surge una situación interesantísima y es que en un partido por primera vez el papá y el hijo están compitiendo están compitiendo quien es aquí el político joven más popular me guste o no parece ser que Omar es Omar y en que partido está él pero si dale el ojo echa el el ojo a Fernando Abreu a quien a Fernando Abreu quien Fernando Abreu echa el el ojo quien es de única VRD echa el el ojo bueno yo te digo fenómeno otro fenómeno echa el el ojo vamos a ver busque ahí dígale a Yodelca quien es Fernando Abreu ahí tenemos ubícame a Fernando Abreu yo no sé quien es invítelo a su programa invítelo al programa pero dime quien es Fernando Abreu joven político dominicano brillante el más brillante del país así de simple yo me equivoqué también ¿sabe con quién? que está listo para luchar por la candidatura pero el cargo se lo impide Eduardo Sanlo Batón ¿cómo que el cargo le impide allá? bueno porque tú no puedes tener un director de aduana que cobra impuestos tirado en la calle haciendo política en un país donde se necesita cooperación económica él no puede igual que el director de impuestos internos ¿qué tiempo más él va a estar en el cargo para poder soltarse ese problema de las manos? un año más exacto estaría bien y mire está maduro está maduro necesita una sola cosa ya yo ¿qué necesita ya? una sola Eduardo Sanlo Batón lo que necesita es poder convencer a Luis Abinader de que no necesita a Raquel sino a él porque Eduardo San tiene la base política que no tiene Raquel doctor pero es quizás el político más conocido en el PRM había dos personas pero el otro que era Furcal y él o sea ya yo estaba a nivel de Furcal ¿quién va a lanzarse cualquier día de eso? ¿quién? el hijo de Peña Tony Peña Guava Tony sí se ha hablado de eso sí él me lo dijo pero es que doctor ¿de dónde de dónde sale eso de que Raquel Peña puede tener un proyecto político como tal? o de que su proyecto político es el del presidente es la encarnación de Luis Abinader porque hizo una labor que dondequiera que la pusieron hizo su trabajo pero no tiene base política tiene que tiene Abinader que coger y cargarle y hacer la presidenta igual que Samuel Samuel Pereira es entre los empresarios la persona más popular que hay aquí o sea popular de cara a los empresarios a todo el que hace negocios porque acuérdate una cosa Héctor Valdés y él son los dos banqueros del Estado uno del Banco Central y otro del Banco de Reserva pero Valdés ya trazó su ruta Valdés se va en un año en dos años pero el otro ¿qué van a hacer con ese muchacho? eso tiene un capital ahí un capital que ha logrado desde que Luis era candidato vicepresidencial Jorge Vicente tendrá que esperar un año más para ser ese otro ese otro que yo no sé qué van a hacer con él es que son demasiado anéudicos pero mira ya mencionamos uno que tú me dijiste que yo tengo que buscar ahorita quién es así es que vamos a ver qué hacemos hable con Yudelka para que lo ya sepa quién es Fernando Abreu bueno el doctor Julio Jacín acá en Impolíticamente Correcto con sus vaticinias reflexiones y una que otra primicia que ha compartido con la audiencia doctor un mensaje final ya a nivel político lo que le espera República Dominicana yo no estoy en condiciones de enviar mensajes eso le toca a los líderes a los obispos y a personas de ese nivel yo creo que lo único que nosotros tenemos que pedir es buen juicio de parte de los que tienen influencia de los que han sido beneficiados con cargos electivos con cargos en el gobierno y sobre todo el que sepa rezar que lo haga ¿por qué doctor? porque yo hay muchas áreas que no las veo claras realmente no las veo claras mira que programa más confuso peluso y difuso hemos hecho nosotros hoy en que uno no tiene una conclusión que diga que nadie está seguro de lo que va a hacer Luis Abinader en estos cuatro años con excepción de una reforma constitucional para satisfacción propia mientras todos los problemas lo tenemos igualito ninguno está resuelto bueno ahí está entonces doctor gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscribanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de fuera de la la de la de la ¡Gracias!